En este tutorial vamos a aprender cómo crear un nuevo registro electrónico en la sede electrónica de Vitoria Gasteiz. Para comenzar entra en el registro electrónico del ayuntamiento www.vitoria-gasteiz.org barra registro electrónico. Encontrarás tres opciones, iniciar un nuevo registro, completar un registro ya iniciado o consultar asientos registrales. Selecciona iniciar un nuevo registro. Necesitas un certificado digital como un DNI electrónico o LAVACU y tener preparados los documentos que quieras subir en PDF. Primero, identifícate. Verás que aparecen uno o más domicilios de contacto. Selecciona el tuyo y dale a siguiente. Llega el momento de subir tus documentos. Es imprescindible que te descargues la plantilla. Una vez descargada tienes dos opciones, rellenarla y subirla, o si lo prefieres, en lugar de esta plantilla sube otro documento que tengas preparado. Este primer documento no podrá pesar más de un megabyte. Después de este paso puedes presentar más documentos. Cada uno de ellos no podrá pesar más de 50 megabytes. Finalmente selecciona firmar y registrar para terminar el proceso. Te pedirá identificarte de nuevo. Ya estaría. Al finalizar el proceso podrás descargar un justificante. Para terminar, haz clic en finalizar. Si no pulsas finalizar, se quedará sin terminar y puedes volver a entrar en otro momento para finalizarlo. Y listo. Has completado con éxito tu nuevo registro electrónico. Si te surge algún problema puedes llamar al teléfono 010 o al 945 16 11 00.